si es que llegas a la siguiente ronda, vaya, entonces por ahorita no te ahueves que por ahorita no te ahueves, que por lo menos me va a quedar mal la Deysi, definitivamente no, si, la segunda, el segundo lugar, y son cuatro Deysi al Egrate, que faltan dos más y llegas vaya, entonces Alejandra, ni modo, es una decepción, de verdad una decepción, para mí que los que van a venir después de vos, lo van a hacer mejor que vos, entonces eso significaría de que, esperemos que sí, oígala, pues es que esas actitudes que se manejan esta gente, Dios mío, ay Dios, vaya, vamos a agarrar otro, pues yo a la que no nos decepcione, yo creo que la primera, la primera gala, la clasificatoria, estuvo mucho mejor que estas finales que hemos tenido, le han puesto más ganas, no, no, las actitudes, papá, es que aquí no es cuestión de canciones, es la actitud con la que pasa, mira la cara que tiene la Alejandra, y se lo dije desde antes, desde temprano, la encontré por allí, andaba con una gran cara, y le dije yo, pues sí, ajá, pero con lo que vino a salir, mire, allí la encontré yo, y le dije yo, que tenés, bicha, es que la anemia me está matando, el doc, el doc me dijo de que tengo anemia, ay Dios mío, dije yo, esta niña, imagínate que hoy la puntita, mirá, si acaso el que gane te da la puntita, hija, porque nada, ni la puntita llega, qué decepción total, Alejandra, con vos, tuviste una gran oportunidad de demostrar tu talento, hija, aquí no es cuestión de si querés seguir o no, es de demostrar a vos misma, más que todo, porque nosotros creo que ya nos demostraste, pero a vos misma, de que sos copas de hacer las cosas bien, pero bien, continuamos con nada más y nada menos que, o la vez si querés modelar todavía, ya no, vaya, entonces que pase a cantar, porque no quiere modelar, la Nayeli, vaya, vamos a ver, de micrófono, vaya, sí, ese, vaya, ella es Nayeli, vamos a ver, vamos a ver, la vez pasada, ustedes estaban en los primeros cuatro lugares, se acuerda, ¿verdad? Logró clasificar en los primeros cuatro lugares, o sea que, por algo está donde está, no vaya saliendo usted, por favor, con una actitud como la que vino la Alejandra de Chiclín, porque está de, o sea, estás aquí donde estás por méritos propios, en el caso tuyo, nomás la, aquella bichita que te dio un 10, tenía sueño, 10 por eso le dio Dios, vaya, es sincera la bichita, que sincera, hola, ya ni, mire, Nana estaba ahí sentado en esta silla, a ver, Nana estaba aquí sentado, déle riata, déle riata, vaya, entonces, usted está en esta ronda por méritos propios, vamos a ver cómo se desenvuelve, por favor, preséntese con los jueces que no la conocen, bueno, yo soy Jensen, Nayeli Barrientos, Azucena, ah no, no, tengo 16 años, a saber, ah, dejó, me siento, vos lo dijiste, hija, vos lo dijiste, no nosotros, entonces, yo voy a cantar una alabaza, ah, ok, se llama la niña de tus ojos, ah, la niña de tus ojos, ok, ok, entonces, a la una, a la dos y a las tres, suéltela, me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me viste a mí, cuando nadie me vio, me me viste a mí, me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 te amo más que a mi vida, 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 y me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más, hasta ahí. Ok, ella fue la ñaura, y vamos a ver qué opinan los jueces, vamos a ver, el Pop tiene cara de asustado, ¿qué tiene Pop? Ah, como perdido estaba, como, ¿será que quedó impresionado o quedó asustado? No sé, la verdad, dígame, ¿qué le pasó, Pop? ¿Será que los pájaros están ayudando? No, estaba viendo el cielo mientras cantaba por allá, porque se me vino algo a la mente. Ah, o sea que está viendo los pajaritos. Ok. Ah, es que los pájaros son bien bonitos, de verdad, escuchen, un minuto de silencio, por favor. Y a Chucho, la tío. Ajá, Pop, Dede. Para mí, creo que he escuchado esta canción, se estuvo bien, pero sí le falta mucho que hacer. Yo, todo más o menos, creo que ha enseñado en otras veces, en otras ocasiones, canciones mejores que esta. Ok. ¿Por la canción o por cómo la cantó ella? Sí, cómo la cantó, la ha cantado mejor en otras rocas. Ok. O sea, lo que está diciendo es que no, no, no elegiste buena canción, pues, para cantar. Ah, no, bueno, o sea, creo que hubiera podido elegir una canción mejor que esta, pero... Lo que pasa es que esa la canta un hombre, por eso. Ajá. Lo que pasa es que la canta un hombre, entonces tal vez por eso no me queda. Bueno, así hay mucho que desear, pero al final el día está bien, así que yo le pongo un ocho. Un ocho, vaya, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver la chica de los dieces. ¿Qué dice la Melisa? Vamos a ver, él no tiene sueño, ¿verdad? No, yo no sé. Primero le pregunto porque si tiene sueño le vamos a zampar un café, hija, para que no... Ajá, cabal. Sí, porque es tricto. Ajá, vamos a ver Melisa. Estuvo más o menos. Más o menos. Sí. Ok. Este, estuvo más o menos y... ¿Y? No, más que he escuchado así como un poco... Como que estaba un poco aguada. Ajá, desinflada, sí, cabal. ¿Por qué? Pues explique. Porque como es una alabanza. Ajá. Cuando yo escucho alabanza me pongo muy sentimental. Ajá. Se me hizo un nudo aquí. No sé si escucharon a distinguir en la voz. Ajá. 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 Fue eso. Ajá. Porque se escuchó como que tembló la voz. Ajá. Cuando uno escucha alabanza o algo como que se siente. Como ganan de llorar, así como cuando la Jenny empieza a llorar que... Mis hijas. Mis hijas, yo he mostrado un río. No se fue para eso. Y así también, igual que me dijo. Ajá, ok, yo lo entiendo. Ajá. Entonces, sí, la alabanza le ponen sentimental. Tendrá que cantar otra cosa. Está bien que... Exacto, tiene razón. Le dedique... Un alabanza a Dios. Un alabanza a Dios. Pero si sabe que la va a poner así en una competición, entonces es mejor que busque una canción de... Por ejemplo, a mí me gusta la gasolina. Dale más gasolina. O la que cantó la Becky Gives. Ajá, la Becky Gives. No, pero es que esos son los reggaeton. Ok, vaya. Es algo formal. No, pero música fue música. Si son reggaeton. No le vas a contar canción reggaeton profesionalmente, hija. Ajá. Si fueras. Ajá. Y yo sentía como que bajaba más, bajaba, subía, bajaba y subía a la vez, topaba abajo. Ok. Así que yo no voy a dar. Un, un, un. Un café antes, un café antes. Un café antes, por favor. Por favor. Ay, yo, yo sentía que sacaba diez otra vez. Cuatro. Bueno, el uno tiene la mano, tiene la mano, el uno, el uno, el uno, el uno, el uno. Lo pasa y yo lo hice con el tres. Y le queda nomás un ocho, le queda un nueve, le queda un siete y un seis. Está decidiendo entre la vida y la muerte. Ah, y el cinco también. Y pone el nueve y el dos lo pone también. Y le queda nomás el cinco, el siete y el seis. ¿Cuál será el que va a sacar? Está indeciso. Un cafecito, por favor, para el top. Sí, porque no se me gustaron. ¡Un cierto! Vaya, vamos a ver. Jennifer, ¿qué le pareció a usted?